hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos otro viernes de vídeo y bueno hoy vídeo diferente o sea hoy lo estoy grabando para los que me siguen en instagram ya saben porque lo subí ahí lo estoy grabando en el patio de casa estoy justo como en la casita del árbol que no le das como una casa de madera no está ningún árbol básicamente está hecha con un árbol así que bueno hoy hoy les traigo este nuevo vídeo distinto no tengo mesita así que el micrófono lo estoy teniendo yo medio así y bueno si escuchan ruidos pajaritos vecinos y demás así en el patio de casa pero bueno quería hacer algo distinto porque verano vacaciones un vídeo más relajado bueno a ver no sé cómo va a sonar ahí hola hola ahí está me hice un soporte con las piernas bueno antes de empezar no te olvides de seguirme en mis redes sociales suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo vídeo y bueno hoy les traigo este nuevo vídeo que vamos a estar viendo acá como un speed draw yo lo voy a poner al lado para que vayan viendo todo lo que fui haciendo y demás y les voy a ir contando un poquitito acerca de esta luz pero bueno antes de arrancar no te olvides de suscribirte al canal si es la primera vez que caes en uno de mis vídeos también más que nada mantengo siempre toda la info y voy subiendo todo a instagram así que también puedes ir y seguirme en instagram y activar acá la campanita en youtube para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo así que bueno vamos a arrancar con este vídeo de hoy donde vamos a ver la ilus que hice vamos para allá bueno la ilus de hoy la ilus de hoy es acerca de esta cantante no sé si la conocen es nati peluso es una cantante que descubrí hace poquito relativamente a fines del año pasado a fines del 2020 con este tema del bizarrap está buenísimo me encanta el tema me encanta toda la letra completa entera me parece como una mina como súper una viva súper empoderada así que me encanta el tema la letra está buenísima me parece muy divertida y copada así que pasen a escuchar el tema ya y a ver la letra pues está buenísimo y de todas maneras yo les voy a subir voy a subir otro vídeo que va a ser solo el speed draw sin que yo esté con la música de fondo así que también lo van a poder ver ahí y bueno también a mí también de imagen y se van charlando conmigo pueden seguirme en tiktok si lo dijo por acá al costadito para que vean cómo es mi tiktok me voy a correr así se los pongo ahí ahí ven eso es mi tiktok pueden pasar a verlo ahí y acá abajo les dejo como me llamo en tiktok para que nada puedan seguirme ahí y divertirse ahí conmigo un rato más son son como vídeos un poco más divertidos que también después los comparto en el reels de instagram así que bueno pueden seguirme por ahí también y bueno la ilus si les interesa ver el proceso que expliquen el proceso todo creativo de cómo hago toda la ilustración me lo dicen y yo se los pongo después abajo me lo dejan abajo en los comentarios yo preparo algún vídeo con todo el proceso de todas maneras tenemos el curso de ilustración digital que es básicamente eso sumado bueno a cosas que fui aprendiendo y que no están en este curso porque la fui aprendiendo después de eso así que si les interesa ver todo el proceso me lo dejan en los comentarios y lo hago pero bueno la ilus me parecía como que estaba demasiado enganchado yo con este tema digo tengo que hacer algo con esto porque me encanta así que bueno agarré y preparé esta ilus que busqué varias imágenes en google y esta fue la que más me gustó si le quería agregar un toque como de fantasía como las que venía las ilus que venía haciendo así que le agregué en el arito se lo transformó en una luna se ve muy sutil y muy poquitito pero pero bueno se nota se nota que está la luna y de hecho le agrega está como resplandor y todo le quería agregar como ese toque de fantasía me encanta esa mezcla y como que pareciera que los personajes son gigantes entonces bueno quería quería hacer ese efecto agregándole la luna más allá de que atrás tienen como un alambrado y bueno eso hace como que esté como que tuviese un tamaño normal pero no quería agregarle la luna para que pareciera como que ella es gigante y bueno no tiene mucho más complejidad la ilustración es como simple la hizo bastante rápido comparada a las otras porque justamente no tiene muchos elementos no sé por qué parte del speed drag irán o estaré pasando en este momento pero como que el alambrado si me llevó tiempo acomodarlo y darme la mania para usarlo si seguramente haga algún vídeo explicando la herramienta licuar porque tiene herramientas que están muy o sea tiene dentro varias herramientas para usar varios tipos de pinceles que actúan de forma genial que yo de hecho con una que es como no me acuerdo ahora cómo se llama que es como que en rosca y con eso hice las ataduras del alambre ustedes ven tienen como cuando se intersectan los alambres como que se rotan con el nudo que lo hice con esa herramienta así que está muy buena quizá haga algún vídeo mostrándoles cómo se usa la herramienta licuar que es buenísima el filtro licuado y bueno no mucho más espero que les guste la ilus y que si nati peluso nati si estás viendo esto por favor decime si te gustó la ilus por favor no hace falta que la comparta solamente que me digas si te gustó ya con eso me quedo contento y bueno ustedes también me pueden decir en los comentarios si les gustó y también déjenme en la caja de comentarios qué vídeo interesante les gustaría que hagamos en el canal sea de ilustración tradicional sea de herramientas de trabajo sea de no sé de ilustración digital de lo que quieran referido al arte y preparamos un vídeo para el canal así como ya tengo varias ideas puestas pero bueno si les interesa algún tema en particular me lo dejan en la caja de comentarios así yo preparo vídeo preferencia bueno ahora les voy a hacer un paneo voy a ver cómo sale porque lo voy a grabar con él con el teléfono les voy a hacer un paneo con si mi teléfono graba aparentemente en cuatro acá así que vamos a ver si funciona realmente y les voy a dar una vuelta acá arriba para que ustedes vean cómo es todo donde estoy grabando sí espero que les guste será buena suerte y mi casita está tapada por las palmeras que ahí es donde grabo todos los vídeos siempre y bueno acá me viene acá arriba estamos bastante alto el teléfono si no me hago viral con el teléfono que se me cae no me hago viral con otra caca qué asco porque ven acá vienen los horneros y hacen las casitas ya tengo 3 así que bueno como que están pasando los vídeos ya se pasaron voy a dejar pisar caca y me voy a pasar las cosas y me pongo a evitar el vídeo para el viernes bueno si llegaron hasta acá el vídeo no se olviden de compartir los vídeos y pueden compartirlo en sus redes sociales o simplemente con sus amigos y suscribirse al canal que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más nuevos vídeos ahora sí a medida que ustedes van viendo la ilus de nati de nati peluso los voy a dejar mirando cómo quedó la ilus terminada final y final final ultra mega final se las dejo y hasta que llegó el vídeo de espero que les haya gustado espero que les haya nada servido no sé porque no sale y como la otra vez que es un espíritu algo así no es que tiro mucha info en si les interesa que haga un proceso de ilustración desde cero como lo hago me lo dejan en los comentarios abajo para que yo haga un pep así preparo un vídeo donde muestro todo el proceso creativo digamos de todas maneras yo les fui dejando y les voy dejando acá vídeos donde ya he mostrado procesos de ilustración tenemos ya el curso de ilustración digital y también creo que hay uno que hice el proceso de ilustración y si no mal no recuerdo se lo dejo acá arriba y bueno pasen a ver los vídeos anteriores que están muy buenos tienen muy rica información para que puedan obtener espero que les haya gustado la ilustración también si les gusta esta cantante también si no la conocían escuchen la que está muy buena y nos vemos la semana que viene con un próximo nuevo vídeo con algún tema súper interesante que tengan un buen fin de semana chau chau